Vamos a jugar a las adivinanzas. ¡Sí! Tengo agujas y no sé coser. Tengo números y no sé leer. El reloj. Muy bien. Yo me sé una. Cuando llueve y sale el sol, todos los colores los tengo yo. El arcoiris. Ahora yo. Parezco alambre, pero soy de estambre. No soy comida, pero soy muy fresa. No sé, ¿quién es? Pues la perrita Fifi. Ah, sí, pues yo les tengo otra. Soy de chocolate, aunque parezco una bola de popó. ¿Quién soy? De mí no vas a hablar. Me refería a las trufas. Si te quedó el saco, sorry. No es mi problema. Ahora sí te la aplicaron, paleta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Mariel Mayora, para ver nuevos videos.